Hola, al Colegio Benito Juárez de Coyorra, por favor Con gusto, nos vamos por Cuauhtémoc o todo Tlalpan Bueno, por la hora del día y teniendo como casos posibles las dos rutas, cada una con 10 kilómetros de distancia Suponiendo, tomamos Tlalpan como caso favorable y dividimos 1 entre 2, que es igual a 0.5 Que es igual al 50% de probabilidad de llegar a tiempo o tarde por cualquier ruta ¡Órale! Ay, señorita, no traigo cambio Módulo 10, Probabilidad Básica Alex, sistema de aprendizaje de matemáticas en línea que miles de instituciones recomiendan para ayudar a tu hijo a mejorar sus calificaciones Evitando la frustración, ahorrando su tiempo y tu dinero Alex, solución encontrada